Monólogo número... ¡Dos mil! Bueno, señores, monólogo dos mil. Treinta años metiendo libreto debajo de esta peluca. También esta noche, en lugar de hacer un monólogo, lo que pasó esta semana con la actualidad, de esta semana vamos a hacer un monólogo recordando lo que pasó los últimos treinta años, a ver si aprendemos algo, ¿eh? Señores, cuando ya por 1960 puse la jeta por primera vez delante de los horticones, no existía la televisión color, no existía Maradona, no existía la Austral. Es decir, la Austral tampoco existe ahora, pero es otra historia. No existía el control remoto, no existía el yogur descremado, pero sí, sí existía don Álvaro. Sí, señores, sí, don Álvaro, el papá de la nena. Si bien don Álvaro empezó a curtir gabinete como ministro de industria allá por el año 55, la Libertadora, que no tiene nada que ver con la Copa Libertadores, porque recién con Arturo Frondizi se convirtió en ministro de Economía. Porque le voy a decir más, antes de don Arturo Frondizi no existía el Ministerio de Economía, dicen los memoriosos que para aquellos años había un poco de guita en el Tesoro, y entonces con un ministro de Hacienda tipo Sereico alcanzaba. Con la misiadura aparecieron los ministros de Economía, lo que no queda muy bien claro, si la misiadura trajo a los ministros de Economía o si los ministros de Economía trajeron la misiadura. Lo que pasa es que hace 30 años que tenemos de las dos cosas. Por aquellos años, don Álvaro Sogaray se mandó la famosa frase, hay que pasar el invierno. Y pasaron y pasaron los inviernos, y ya las primaveras aparecieron y aparecieron, lo único que nos apareció fue la guita. Y también, por aquellos años 60, comenzaron los planteos militares a don Arturo Frondizi. En realidad, el primer planteo fue el 8 de julio de 1958, pero en dos años le enchufaron 30 planteos. Y aquí con don Alfonsín tuvimos dos planteos con los muchachos de la pomada, calcule lo que habrán sido 30 planteos. La cuestión es que los muchachos al final lo rajaron. Y cuando el general Poggi estaba ya listo para asumir como presidente, apareció José María Aguido, también conocido como... José, ¿dónde me pongo? Pegó un persalto, entró a tribunales, juró como presidente ante la Corte Suprema, se coló por un interticio en una puerta de la Casa Rosada, se sentó en el sillón, y cuando Poggi se dio vuelta le dijo, ¡acá está! Y quedó de Aracana. La cuestión es que don Guido trajo a otro prohombre de la economía, don Federico Pinedo, que dijo acá hay que hacer las cosas rápidas, se mandó en un solo día una devaluación del 21% y mandó el dólar a la astronómica suma de 99 pesos, moneda nacional de curso legal. Chicos, si ustedes no saben lo que es eso, la moneda nacional de curso legal, pregúntenle al abuelo. Pero no lo hagan llorar demasiado, por favor. La cuestión es que don Pinedo te la tomó ofendido por las críticas que despertó esa devaluación. Y entonces apareció de vuelta Álvaro II, que viene a ser como... como Highlander II, Tiburón II, Rocky II, una cosa así. Como el tema del hay que pasar el invierno, estaba gastado, don Álvaro inventó otra cosa. Inventó el empréstito patriótico el 9 de julio, llamado también los bonos de Arzú Garay. Los que se lo quedaron, la verdad, se ganaron mucha guitarra. Lo que no lo pudimos quedar, ¿para qué les voy a contar? Mientras tanto los militares que no tenían nada que hacer, se pusieron a jugar los soldaditos entre ellos. Hicieron una raya, dijeron, Colorado de este lado, Azul de este otro lado, gana el que tiene más tanques. Nosotros, los civiles que no teníamos arte ni parte en el asunto, porque únicamente ligarnos una bomba que nos reventara la casa. Estábamos tranquilos porque tanto Azules como Colorado decían que todo lo hacían por el bienestar de la gente y por la salvación de la patria. De donde se deducía que la salvación de la patria estaba en manos del que tenía más tanques. ¿Comprende? La cuestión es que en el año 63 le tocó el turno de vuelta a un presidente constitucional y apareció don Arturo Humberto Illa, uno de los pocos cordobeses nacidos en Pergamino que se conocen. Don Arturo Humberto Illa nombró como ministro de Economía a don Eugenio Blanco que muere en el cargo y entonces, mi gran amigo, Juan Carlos Pugliese, asume como ministro de Economía, empieza, mejor dicho, su carrera como ministro de Economía suplente de todos los gabinetes radicales. Pero como las cosas buenas duran poco tiempo, antes de cumplir los tres años los muchachos de la jileta le dan el raje a don Arturo Humberto Illa y designan en elecciones limpias y por unanimidad tres votos a don Juan Carlos Onganía. El hecho que don Juan Carlos Onganía en la época del enfrentamiento entre azules y colorados haya sido azul y legalista y después se convirtió en golpista y de hecho colorado es porque a veces la gente destiñe. La cuestión es que a don Arturo lo rajaron porque decían que era muy lento, que era una tortuga. Ahí tuvimos un cacho de la culpa a todos porque era sindicato. La CGT le tiraba tortugas en Plaza de Mayo y los medios en contra, los periodistas en contra, los humoristas le hacían un chiste, era una manga de boludo. ¿Para qué le voy a contar? Porque el problema no era que don Illa era lento, el problema es que los que vinieron después fueron rápidos y fuimos derecho para el caramelo, fuimos pero rápido. Claro, no todo fue negrura en aquellos años porque en el 66 hubo avances porque después de la noche de los bastones largos cerraron todas las facultades y entonces todos los investigadores, científicos, matemáticos, laburantes de las neuronas avanzaron. Avanzaron hacia las fronteras y se las tomaron y no volvieron nunca más. Después apareció algún premio Nobel que volvió a saludar a la familia y se las volvió a tomar total que para 1969 el ministro de Economía era Adalbert Krieger Bacera que había mantenido el Dora más o menos estable pero de pronto apareció don José María Danilo Pastore y como el Dora ya estaban 350 mangos le arrancó 2-0 porque inventó el peso ley 18.188 íntimamente llamado el peso ley. Don Juan Carlos Zonganía pensaba quedarse 20 o 30 años pero apareció el cordobazo, el rosariazo y el país se movió como un flanazo o sea que para los finales de 1970 los muchachos le dieron la gracia con los servicios prestados a don Juan Caprimero y después designaron en elecciones limpias y por unanimidad a Roberto Marcelo Leviton. Roberto Marcelo Leviton es el único presidente en toda la historia argentina desde 1808 hasta la fecha que cuando lo designaron no lo conocían ni el loro. Pero vea, escúchame, en las redacciones no sabían cómo se escribía el nombre. No había una foto de él. Cuando la noche de la sexta apareció Leviton presidente la gente preguntaba ¿Pero el presidente de qué país era este buen señor? Porque para colmo cuando lo designaron él estaba en la Junta Interamericana de Defensa en Washington así que aquí estábamos como los indios que se golpean el codo en bolas que a los gritos ¡Vamos, la verdad! Por fin don Leviton apareció y dijo soy el presidente y se sentó en el señor a esperar órdenes. Lo que pasa, el problema fue que mientras se estaba esperando las órdenes empezó a jugar un jueguito que decía pese a todo yo soy el presidente. Don Lanuse que era el inmediato superior no le gustó nada la cosa pero no se va, no se viene don Leviton lo destituye a Lanuse Lanuse escucha eso caza el tubo y lo destituye a Leviton y como donde manda teniente general nos manda general de brigada Leviton volvió rápidamente al anonimato cansado ya de echar presidente había echado dos don Lanuse pensó para pensar como yo nadie como yo entonces agarró y se nombró presidente sin dejar el cargo de comandante en jefe astuto el hombre y enseguida inventó una cosa que se llamó el GAN gran acuerdo se mandó al coronel Cornichelli a verlo a puerta de guerra a mi gran amigo Juan Carlos Juan Carlos no Juan Domingo Juan Domingo Juan Domingo Cangallo y le dijo que si entraba en el GAN le devolvía todos los sueldos del 55 hasta la fecha el viejo dijo lo primero, lo primero cazó la mosca lo dejó al gobierno con el GAN y con las ganas y entonces don Lanuse se echivó y se mandó la famosa frase que el viejo no volvía porque no le daba el cuero pero como viejo debajo de las arrugas todavía le quedaba un cacho de cuero volvió para mostrarlo en vivo y en directo y formó un frente cívico que se llamó Fresilina pero como la Fresilina tenía nombre de antibiótico lo cambiaron por Fresjuli escuche Fresilina Fresjuli Fresjupo son todo remedio del vivo laboratorio vienen en síndoras en inyectables en supositorios úselo como le dé la gana la cuestión que en aquellos años 73 apareció la nueva fuerza un partido político inventado por mi gran amigo alzogaray que tenía como candidato a presidente a mi gran amigo Julio Chamizo el que quiera acordarse que se acuerda la cuestión es que el 25 de mayo de 1973 asumió el tío no este otro tío el tío el tío Héctor J. Cámpora y como el eslogan era Cámpora al gobierno Perón al poder los muchachos los bombos rápidamente lo renunciaron a don Héctor renunció el presidente renunció el vicepresidente renunció el presidente de Provisión y el Senado Diabia le hicieron una cosa y qué sé yo lo que hicieron la cuestión que quedó como candidato al presidente de la República el presidente de la Cámara de Diputados Raúl Lastiri que casualmente era yerno de López Rega la cuestión es que Lastiri conocido también como José Corbata porque tenía un montón y le encantaban llamó a elecciones y ganó por unanimidad la fórmula Menem digo no la fórmula Perón 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 se muere y de estar mal pasamos a estar peor porque viene Isabelita y lo trae a Celestino Rodrigo que se manda al famoso Rodrigazo que nos deja a todos con el tuje para el norte ¿comprende? la verdad de la historieta es que don Celestino que yo sepa cabe destacar y que yo sepa fue el único ministro de Economía que se comió que no gana por cuestión de su gestión como ministro cosa que no le ha pasado a ningún otro ministro de Economía nunca más se han salvado todas las verdades que subiste yo que no sé por qué ¿cómo seguía esto? después también apareció una tona después Celestino Rodrigo después Celestino Rodrigo apareció Tony Cafiero sí, sí, sí Tony Cafiero el del sí el de si lo hubiera sabido lo llamaba el plebiscito y después de él apareció Mondelli que Isabel decía no me lo toquen al gordito cuando se murió pero es una acotación que le voy a decir yo estaba laburando en este canal me llamaban para decirme vamos a parar un poco los programas humorísticos hay que hacer duelo y yo pensé también que lo suspendan un par de semanas la verdad que no lo suspendieron un par de semanas lo suspendieron un par de años porque después vinieron los muchachos en el 76 de vuelta y ya siguieron porque era que entonces eran largos los duelos ¿comprenden? y así llegamos a la época del proceso donde el ministro de Economía era José Alfredo Martínez Dios y el proceso lo voy a pasar por alto porque la verdad que no mejor no recordarlo ¿no es cierto? así que hice un persalto y aparecía en la democracia en 1983 con Alfonsín Gris Ponsurril el austral el desagio Juan Carlos Pugliese 2 el bolonqui y Jesús Rodríguez casi como Jesús termina crucificado mientras en estos tiempos la hiperinflación y los empresarios le apretaban el gañote a don Raúl Alfonsín apareció Carlos Saúl I primer presidente electo que decía que tenía el equipo formado listo para salir a la cancha y ganar por goleada don Raúl que quería quedarse seis años ni un día antes ni un día después no le quedó más remedio que tirar la esponja y de paso le tiró el gobierno por la cabeza a la patilla mayor de América Carlos Saúl I y aquí estamos señor 30 años 30 años bancándose 16 presidentes y 37 ministros de economía que se lo pasaron diciendo esta es la crisis más grande que está sufriendo el país hay que reducir el gasto público hay que laburar más hay que invertir en ley para mientras tanto quiere que le diga una cosa mire este peso moneda nacional le arrancaron dos ceros con este otro peso ley 18.188 a este le arrancaron cuatro ceros con este otro peso argentino y como siento fue a poco le sacaron tres ceros más con este peso con este austral ya que estilfaron le estilfaron nueve ceros a este pesito de acá delante y como este austral equivale a mil millones de pesos moneda nacional y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional un dólar este austral equivale a 12 millones de dólares lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa yo todavía todavía tengo confianza tengo confianza por eso le digo a los políticos y a los funcionarios no a todos los políticos ni a todos los funcionarios porque hay que preservar las instituciones a algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome si siguen haciendo las cosas que están haciendo yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo y para cuidarlos también y para preservarlos de la máquina de cortar boludos porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad otra hubiera sido la historieta hoy historieta que como país no creo que nos merezcamos esto lo dice mi libretito Santiago Varela yo no estoy tan seguro un cacho de culpa tenemos también por eso les digo mis queridos chichipíos a seguir laburando vermú con papas fritas y good show ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.